Hoy te mostraré los mejores servidores de Prision OP Tienen picos explosivos, capacidad para volar para usuarios normales Y algunos de estos servidores tienen incluso acceso en Bedrock y Java Están muy muy interesantes y no tienen un orden en particular Tú decide cuáles son los que más te gustan y coméntamelo en la parte de abajo Por cierto, hay servidores también algo malitos que quiero advertirte ¡Atención! El servidor de Mine Latino merece ser mencionado Porque su Prision OP tiene muchísimas cosas que les va a llamar la atención Para empezar, te da demasiado nada más empezar el servidor Porque tienen kits iniciales, boteparty, cada mina te da muchísimas cosas, muchísimos kits Tan solamente lo que están viendo ahora mismo que tengo yo en el inventario Me lo saqué yo en menos de media hora de estar jugando en el servidor Además, el pico básico, el pico básico se automejora Y tiene la habilidad de explotar bloques en área al momento de minar Así que te ayuda bastante para recoger los minerales Además, los minerales se autocobran al momento Todo esto y más hace que Mine Latino merezca la mención Por cierto, ya denme rangito aquí No, oigan man, qué onda con ustedes Si has entrado a mis directos en Twitch A las 5 y media hora de México y de Perú Sabes lo que opino del Ibercraft Yo creo que les hace falta mejorar algunas modalidades Pero el Prision OP está entre las modalidades exitosas Donde todavía juega la gente Aquí no hay un comando de cel a halo para teletransportarse De hecho, si vas hacia los letreros Te dicen dónde está el único cartel donde puedes vender Les hacen falta algunos plugins Sin embargo, a la gente parece ser que les gustan Claro que tienes que ir minando Recogiendo los bloques que se caen al suelo Y luego de ahí tirarlos hacia el vendedor Que a lo mejor está al otro lado del mapa Pues bueno, sí puedes hacerlo Pero parece ser que está más o menos aceptable Para las personas que juegan aquí Además, Librecraft no está disponible al día de hoy Que estoy grabando en la versión 1.19.2 Quiero suponer que no hace falta para que actualicen Porque ya lleva pues bastante tiempo así, ¿verdad? Pero pues están quedando bastante atrás en este sentido Pero yo creo que lo harán tarde o temprano Otro servidor que hago mención Primero, porque me han contactado Y me han ofrecido contratos que no he aceptado Y en segundo lugar Porque hay varios youtubers que hablan de él Ja, me pregunto por qué Pues este servidor que se llama Deadzone A mí no me agrada Porque es un servidor que se me hace bastante tedioso Muy lento de OP Siento que no tiene absolutamente nada Y yo siento que me aburriría aquí Lo único que tienen a su favor Es que presumen tener una buenísima conexión Y si no puedes entrar a ningún servidor Porque te va demasiado lagueado Intenta con este a ver si es que te va bien Pero yo personalmente no lo recomiendo Me aburrí muchísimo Por eso es que no acepté los contratos ¿Y si buscabas algo accesible en Bedrock? Pues Lumencraft tiene un Prision Que es accesible desde Llama y Bedrock Pero su Prision lo identifican como un Prision Hardcore Que por cierto está muy bonita la decoración En esto la idea sería que sea un poco más difícil El poder escalar aquí Yo personalmente pues el reto No me llamó mucho la atención Pero he visto a personas que tienen picos de diamante encantados aquí Y que pueden minar sumamente rápido Me llamó bastante la atención Por eso y por el acceso sobre todo desde Bedrock Creo yo que te podría interesar Así que pruébalo si es que quieres Sobre todo si utilizas Minecraft Bedrock Y otro que me llamó la atención Es el Prision de Arefi Que tiene un pico mágico Siempre que lo tengas activo Te va a dar un montón de buffos Desde salto, velocidad para minar Visión nocturna O sea, te da absolutamente de todo Y de hecho esto está perfecto Si es que quieres tener una ASMR De cómo romper bloquecitos Compite bastante con el primer servidor Por el asunto del pico explosivo Pero no lo sé Yo creo que esto queda a tu decisión Si es que te agradan más estos buffos Que cualquier otra cosa Pero todavía nos quedan más servidores Que quiero que pruebes Vamos al siguiente Equacraft es un servidor Al que casi no entro Y creo que esto me respalda el porqué Tienen un Prision OP Que tiene una buena idea Pero mal ejecutada O mal explicada O directamente bugueada No puedo teletransportarme Hacia otras minas Más allá de esta en la que estoy Y aunque promete Que puedes encantar tu pico Pues a través de un mecanismo Por ahí con lapislazo Y más cosas No he encontrado yo Aunque haya revisado comandos Aunque haya buscado en los carteles No he encontrado exactamente Cómo encantar Ni cómo transportarme correctamente Hacia otras minas Porque hay unas minas que están Pero que no me deja hacerlo A pesar de que ya estoy en el rango No me deja mejorar nada Es una cosa bastante decepcionante Y bastante bugueada Yo esperaba que esto estuviera bien Pero saben Mi esperanza es que al poner esto aquí Algún admin venga y diga Oh, debo revisar Si cualquiera puede entender este lugar O si puede jugarlo sin errores Y lo terminará pues actualizando Esa es la única esperanza que tengo yo Al incluir Equacraft dentro de este video Con razón está súper vacío Ignorando el que no puedo tener aquí mi skin Chicos ¡Puedo volar! ¡Volgan! ¡Puedo volar! ¡Puede volar! ¡Puede volar! En ZMC El usuario común puede volar Para poder minar Y esto es algo interesante No lo tiene ningún otro servidor Me parece que es bastante novedoso Esto normalmente se lo reservarían Pues a un usuario VIP O tal vez a gente que pues haya donado O haya conseguido algo Y no, 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 no Esto es así Tal cual Eres el usuario default Y puedes ir minando y volando Está muy curioso este tipo de cosas Y pues igual Y tú lo consideras algo importante O igual y no También puede ser Que lo consideras algo pues X para ti Puedes hacerte pequeños túneles Desde arriba y hacia abajo O como tú quieras Y salir volando A mí me llama la atención Porque esto puede ser perfectamente Un clip para short Para minería Para este El TikTok Para una ASMR Para cualquier cosa Y queda perfecto No lo sé Tú decides si esto tal vez sea Lo que te gusta O no Bueno Al final de cuentas Tienes otras opciones También en el video Si tienes otro servidor Servidores de Prision OP Que tienen algo novedoso Como picos de Neterite U otras habilidades llamativas Déjamelo en los comentarios Y dime que es lo que tienen Tal vez en un futuro Actualicemos este top Y podamos incluir A más servidores Te dejo más servidores De minijuegos En esta pantalla final Y otro video sugerido Por YouTube Que piensa Que te gustará Chao chao